No puedo soportar, tren sin religión, mentiras nada más, devuelvo al pastor, del cielo arderán, será su perdición, alaban al señor, salvador. Sin nada que perder, traje en su dolor, rota para correr en fe, dame señor. Que no ves la razón y el dolor, falsa fe sin piedad, polución. ¡Suscríbete al canal! Sin piedad ni perdón, acuérdate el dolor, lo temor robará, estafador. Te bendito, bendiga al pecador, contento reirá, bendicador. Consecuencias del error Para aguantar por nacer Y a codicia y ambición Ya que sos con poder Quiero saber lo que sos mal Esta vez No se enfrutó Esta carne de cañón Por confiar y no ver El infierno interior Quemará por doquier Esa vez Esa vez No se enfrutó No se enfrutó Esa vez Venir sanar Ganar, perder Sentir pecador No se enfrutó No se enfrutó Cobradores por placer De una deuda moral A arriesgar A arriesgarse A perder O simplemente casar Círculo De destrucción Que no se va A detener El infierno Ganar Ganar frente Fingir Fingir El error Desprendiendo Cada mi piel Cada golpe es mortal Sangrienta Corrupción Desató La furia Esta vez Por fin La razón No me vuelve a fallar Demorados Contra un perdedor De una crisis mental De una crisis mental Esto es por fin La razón No me vuelve a fallar Demorados Contra un perdedor De una crisis mental Ensino El cenar Es como Esta vez Es como Escucha De unaies ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Solo sigue corriendo por aquel camino Que yo te marque Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré He nacido He nacido hace un tiempo atrás Dos par de alas He buscado a mi ángel guardián No lo he visto Te han echado a mi ángel guardián Me miran Mil demonios Que no dejarán Que no dejarán Que mi alma pose sobre el mar Corriendo hacia el abismo Ocultando a mi ángel guardián 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 Canto fuerte para no sangrar Canto fuerte para no sangrar Y que mi mente pare de gritar Junto a tres vestidos del viento, hoy mato al dolor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Naces sin Dios, creces sin Él Y tus captores ya quieren que estés de pie Reventarán tu corazón Y sin consuelo esclavo será tal vez Largas horas, no pasarás sin antes probar el gusto de la maldad Se ensañarán y volverán a mostrar el infierno que hay por detrás Ya sé cuándo perder la fe Tal vez ya no vendrán No pagarán Hoy se escuchó Y tus deseos ya sentizas por traición No sufres más No sufres más Y ser matón Y cinco tiros en el cráneo te encajó Ya sé cuándo perder la fe Tal vez ya no vendrán No sufres más 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 No pagarán, hoy se escuchó Y tus deseos ya sentizas por traición No sufres más, dice el matón Y cinco tiros en el cráneo te encargó Ya sé cuándo creer Tal vez ya no perdés la fe Tal vez ya no perdés la fe Tal vez ya no perdés la fe De neve noche te hará caer Tu mente enferma y ciega Que empieza a crecer Armas cargadas, desolación Ciego sentido, siéntame Ciego sentido, siéntame Ciego sentido, siéntame Palas de plomo Quema el fuego, fuerte y veloz Daño mortal, líquido no De neve noche te hará caer No oirás, no oirás Errores de la sier Apuntándote en la sier El frío cañón Deslizándose Gatillándote otra vez De neve noche te hará caer 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 Cuestion de muerte Cuestion de muerte De neve noche te hará caer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.